Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Existen muchas frases o afirmaciones positivas que se han conocido con el paso del tiempo. Con todas ellas se sabe que han conseguido excelentes resultados en la búsqueda de atraer riqueza, abundancia y prosperidad. Muchas de esas afirmaciones se enfocan principalmente a empujar las emociones positivas, lo cual es excelente, ya que dentro de esas emociones hay un sentimiento que consigue muy altas vibraciones y te va a conducir hacia una adecuada alineación con todos los objetivos que deseas obtener. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Esta que te voy a enseñar es una poderosa frase para repetir a diario, hazlo y muy pronto te vas a sorprender. La ley de atracción como bien sabemos comienza a funcionar gracias a toda esa energía que nosotros mismos le enviamos constantemente al universo, priorizando eso que estás intentando atraer y buscando alejar esos momentos cuando te sientes con ansiedad, con estrés o tengas cualquier otro sentimiento negativo. Así es que cuando estás mal, si tienes este tipo de sentimientos negativos no menciones la frase porque no te va a funcionar, siempre tienes que estar alerta y con sentimientos y vibras positivas para que esto funcione a la mayor brevedad. Por si deseas que la abundancia llegue a tu puerta, entonces debes alinearte con ella y lo vas a conseguir elevando las vibraciones que le estás enviando al universo. Como lo mencionamos antes, las afirmaciones se han proliferado abundantemente gracias a los buenos resultados que la respalda. La mayoría están diseñadas para atraer dinero. Entre muchas de ellas podemos resaltar aquellas en las que el amor se ve reflejado en sus palabras, ya que al momento de repetirlas te serán muy fáciles de expresar, porque viene con sentimiento, viene del corazón y lo mejor que al contener la esencia del amor serán sumamente eficaces. Existe una específicamente con la cual se nos va a facilitar esa necesaria alineación. Cuando la repitas te va a alinear automáticamente con toda la abundancia que tú quieres en tu vida. Y la afirmación dice así, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza. Recuerda, repetir, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza. Esta oración está cuidadosamente balanceada para que te pueda alinear con la prosperidad, con la riqueza, con el dinero. Si te preguntas del por qué es tan especial esta afirmación, a diferencia de las otras que dicen algo similar, podemos observar un poderoso sentido emocional, el cual tiene una gran fuerza para impulsarse, así como de hacerte sentir una gran emoción, gracias a esa idea de tener mucho dinero, lo que te lleva a incrementar las vibraciones que emites. Recuerda repetir, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza, con lo que te acercarás considerablemente hacia la alineación correcta con tu abundancia. Otra gran diferencia entre las afirmaciones que conocías anteriormente, con la que te estoy presentando ahora, es que simplemente se enfoca primordialmente en aquello que te gusta verdaderamente, en que te encanta tener mucho dinero. Con esto no estás permitiendo que tu subconsciente se sienta en desacuerdo con lo que estás expresando, ya que se trata de una verdad absoluta, como lo hemos mencionado en anteriores oportunidades. Si deseas ser más convincente con esta afirmación, debes repetirla varias veces al día. También recuerda que debes sentir el significado que representa dicha afirmación. Necesitas agregar esa emoción positiva en ella, especialmente el sentimiento del amor. Recuerda repetir, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza. En cada ocasión que la menciones, comprende la certidumbre de esta afirmación, comprende la certidumbre de esta afirmación, en la gran sensación de recibir una considerable cantidad de dinero. Mantén tu concentración en todo ese beneficio que puedes obtener, al ser más próspero y abundante. Recuerda repetir, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza. Visualiza que esa situación ya forma parte de tu vida. Ahora, imagínate esa tranquilidad que te producirá el sentir esa enorme cantidad de dinero en efectivo. Si lo haces y si consigues el dinero, entonces ya te puedes olvidar de todas tus preocupaciones, porque vas a tener un sentimiento de paz y tranquilidad. Lo vas a sentir y vas a repetir, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza. Debes conseguir que tu estado emocional y mental sientan que estás viviendo esa realidad y justo en el momento indicado lo vas a repetir. Porque una de las maravillosas facultades que nos ofrecen las afirmaciones en general es que se pueden utilizar en todo momento, aun cuando estemos realizando nuestras actividades cotidianas, ya que encajan satisfactoriamente con casi todo lo que hacemos. Solo recuerda repetir, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza. Recuerda repetir tu afirmación mientras caminas, cuando haces ejercicio, cuando vas en carretera, en el baño, etc. Lo único que se requiere es que necesitas encontrarte en un estado de vibración adecuado, siempre positivo y sobre todo sintiendo dicha afirmación. Solo recuerda repetir, me encanta el dinero, amo tener suficiente dinero y riqueza. Muy bien mis amigos, esto ha sido todo por hoy, no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba. Hasta pronto.